La veinticuatro CF Esto va dedicado para mis hermanos, mis hermanas Y para todo aquel que literalmente haya puesto su vida en juego Solo por un futuro mejor Para ustedes Editólogo Ponme la pista al principio Más cuantos tanques Más cámaras de camión en su transporte Lo más importante Chequea quién la goma está en dura y sin cortes La distancia es grande Y la despedida no es quien la soporte La pasan su novio a la vez y comienzan la misión antes de que aborten Me dijo mamá y al papá con lágrimas en los ojos me fue pa' provincia No le contó nadie de su familia para que no den la noticia Su hija que tiene dos años la mira a los ojos y la veo tan feliz Se acerco y le dijo al oído mi niña Si esto lo hago, lo hago por ti Lágrimas en su mano No volverá a ver a nadie de su zona El remo lo toma Siente como en la masa se le desploma Una canción en tona Bajo en Juan Roma y entre todas en broma La muerte lo acecha a una distancia prudente de palos y gomas No pides permiso ayer, magan Esta mañana vlog en el agua Le dijo déjame los caminos mi pareja Acompáñame a ver la verdad Las costas perdieron de vista Se guían por la luna y las estrellas Cambiaron las franjas azules por una bandera de barra y estrellas Calones de agua, urenia, tú en el atado serán la comida Galletas de sota, linterna y si hay problema uno salva vida Un alma en un torso Por si lo lleva a la corriente del confort Acabar con su vida ya hace tres días Tienen que madurar en el torso Los hombres no lloran El aguanta callado todas las demoras La incertidumbre devora su fe La situación empeora Las mochilas de sueños ahora Luego uno a uno se evabora Mira el horizonte y forma que implora No ve soluciones Unos nubarrones oscuros El paisaje decoran Son 90 millas lejos de tu malecón Son 90 millas para cambiar tu situación Son 90 millas en una embarcación Son 90 millas para salir de la opresión Son 90 millas en la banda baratera Todo es comenzar de nuevo del tabaco y del ron Son 90 millas en una embarcación Son 90 millas para salir de la prisión Tienen hechifado Origa le dijo que nada te va a salir a negar Observa el panorama a la zona Lo llaman, dicen que no mira pa' atrás Y hacen más nudo al equipaje Revisan que nada se separe Rezan para el nuestro En nombre del Padre del Hijo Que Dios nos ampare Paredes de balas muy altas Por donde quiera los asaltan Mira alrededor, las latas no están También nota que a alguien le falta Parece que fue ayer cuando le preguntaban A todos que no te lo canzas Y hoy están en medio de una tormenta Cuatro almas y una balza Ya todo pasó, la embarcación no frangó La luz que tenía se apagó La pistola se perdió Falleceron tres quedan dos Y el Padre nuestro lo sapó Aferrado a una tabla, jamás puro estilo roberto Ya suman bien días, las bromas de tener orgías Fueron reemplazados por Ave María Mueren de agonía Desearon conocer al monstruo Descrito así por el apóstol En el momento de fallecer una playa a lo lejos Le cambia el rostro Sin saber de dónde sacar la energía Que quiere trasera la última prueba Quizás ahora mismo Dios le conceda la oportunidad De llegar a su meta, llegaron Demasiado entusiasmados Sin entender que están deportados El problema es que Obama Ayer retiró la ley de pies secos pies mojados Son noventa millas lejos de tu malicón Son noventa millas pa' cambiar tu situación Son noventa millas en una embarcación Son noventa millas pa' salir de la opresión Son noventa millas de La Habana Borradero Todo es comenzar de nuevo del tabaco y del ron Son noventa millas en una embarcación Son noventa millas pa' salir de la opresión Son noventa millas lejos de tu malicón Son noventa millas pa' cambiar tu situación Son noventa millas en una embarcación Son noventa millas pa' salir de la opresión Son noventa millas de La Habana Borradero Todo es comenzar de nuevo Todo es comenzar de cero Son noventa millas en una embarcación Son noventa millas en una embarcación Son noventa millas pa' salir de la opresión Son noventa millas en una embarcación 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 Son noventa millas en una embarcación